Ya estamos en el pueblo de Isnotú, así que queremos invitarlo a que se queden para que puedan ver el video completo. Disfrútenlo. Está rodeado de muchos negocios alusivos a José Gabriel Hernández. Este mural que usted ve al frente ilustra cuando fue la muerte de él en Caracas, Venezuela. Exactamente, cuando fue atropellado por uno de los pocos vehículos que existían en la capital. La capital de Venezuela. En este momento nos encontramos en el santuario de José Gabriel Hernández. ¿No es así, hermano? Sí, así es. Aquí en el estado Trujillo, Isnotú. Isnotú, y queremos invitarlo a todos ustedes a que disfruten este video, este recorrido. Le mostraremos donde él vivió su casa, creo que es, ¿no? Donde él nació, sí. Donde él nació, vamos a informarnos bien cómo es esto aquí y le vamos a ir dando detalles de todo lo que vamos a ir mostrando. Así que acompáñanos para el recorrido que vamos a hacer. Así mismo es. Eso es lo que ustedes observan y ven en las paredes son placas de agradecimiento de muchas personas a José Gabriel Hernández. Todo el santuario está forrado de placas, observen, casi todo el santuario y hay muchas que están guardadas. Sí, nos comentaron que dicen que hay más de 20.000 placas guardadas y que, bueno, están preparando para ver en qué momento las van a colocar y cómo las van a colocar. Estos son los trompos originales de la casa donde nació José Gabriel Hernández. Esto fue lo que quedó. Los trompos originales, ¿ves? De la época cuando él nació. Sí. ¿Qué les parece? Está. Estos son los trompos originales de la casa. La casa está aquí. Todas esas placas que usted ve aquí, todas esas placas, ¿qué es lo que ha conseguido? Las personas que le piden a José Gabriel Hernández, al médico del pueblo o al médico de los exposeídos. O cualquier persona que le pida algo de salud a él. Estos son todos los favores que ha conseguido usted esa placas de su mamá, de su papá. Vamos a acercarnos allá. Ahorita vamos a mostrarles, vamos a entrar hacia allá para mostrarles a todos ustedes el museo. ¿Esto viene de ese en qué? No, está en la iglesia. Este es el santuario Niño Jesús. Sí, está en la iglesia. Ahorita se la mostramos, pero vamos a mostrarse la de ahorita. Todo lo que usted ve en las placas, ¿no? Son todas las placas que se viven. Todas esas placas. Sí. Son todas esas, hermano, ¿eh? Ahí está el museo. Ahí está el museo. Ahí vamos a entrar. Que yo vine cuando era pequeño y era una casita de madera. Aquí en esta foto, en esta reliquia de José Hernández fue cuando exhumaron el cuerpo. Y hay estillitas en esta iglesia, en este santuario y en varias iglesias de Venezuela hay estillitas muy pequeñas en algunas iglesias de José Hernández. Están colocadas así, como ustedes ven ahí. Ahí hay una estillita de los huesos de José Eduardo Hernández. Bueno, aquí nos encontramos también, para que ustedes sepan y tengan idea, que estamos en la capilla Niño Jesús. Y es muy bonita, se siente bastante paz. Así que usted puede venir para acá y rezar. Y bueno, ya usted sabe lo que es cuando usted es muy devoto a algún santo. Y bueno, ya usted sabe lo que es cuando usted es muy devoto a algún santo. Estamos con José Gregorio Hernández. Esta es la réplica de su tamaño original. Lo que pasa es que está encima de una base. Sí, tiene un pedestal, una base. Tiene un pedestal. Así que ahorita vamos a entrar al museo y vamos a mostrar a todos ustedes cómo están sus cosas. Yo vine hace muchísimos años, cuando era pequeño, y era una casita. No era esto, no existía. Pero veo que la casa la tumbaron y se la metieron. Exacto. Y no se cobraban entrada. Hoy en día se cobraban entrada. Para allá vamos al museo, ¿cuánto podrán por el museo? A mí me cobraban entrada y la casita no se cobraban entrada. O sea, ahorita sí hicieron todo esto. Este es nuestro santo, nuestro médico. Venezolano. Venezolano. A parte que ayudó a la gente, fue una eminencia en los adelantos de la época, fundó varias cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Un hombre súper inteligente, súper humanista, súper culto, o sea, en todos los aspectos. Era pianista. Sí, también él quería ser padre, pero en su época no lo aceptó la iglesia. Me parece que entró a hacer sus estudios, pero luego se dieron cuenta que él no era reconocido. Y en esa época un hijo no reconocido no podía ser cura, sacerdote. Sacerdote. Entonces, terminó la carrera, pero no se pudo graduar. Porque su sueño siempre era ser sacerdote. Ir por la carrera hacia el catolicismo, pues, de Dios. Pero, sin embargo, ayudó mucho al pueblo, para el prójimo. Él cobraba, él no cobraba. Y, bueno, ya sabrán la historia completa, en ese momento, sobre nuestro santo museo. Se lo seguiremos mostrando, así que quédense para que sigan disfrutando el recorrido. ¿No es así, hermano? Así es. Disfruten de este espacio. De Isnotu. De Isnotu. Vamos a entrar ahorita al museo. Vamos. Vamos. Bueno, sí, el crédito ya le estamos cancelando. Pero está bien bonito. Esto lo venden, ¿no? Sí. Al público. Bueno, ustedes pueden visitar esta tienda para que ustedes compren sus... Las velas. Las velas. Las velas. Y sus imágenes, ¿verdad? Todo el que es creyente puede venir para acá y puede comprar todo... Sobre José Gregorio Hernández. Los precios a mí no van de los cuadros, más o menos. Sería chévere que lo dijera, porque fíjate que mucha gente va a ver este video y quiere saber. Por ejemplo, una pieza como esta. Ah, es chica. Bueno, vamos a preguntar. Ah, ¿qué te lo puedo decir? Sí. Sí. Ah, los sombreritos, sí. Los sombreritos, ¿eh? Sí, son como una réplica. Una réplica. Cuesta 20 dólares. Sí. 20 dólares. Estos son los souvenirs que ustedes pueden comprar. O aquí se le dice recuerditos también. Todo lo que se recabó aquí, ¿qué lo amanece? El padre. Y vos no lo tenés bien. Esa es la parte que lleva aquí. La madre. Es algo que haga todo. Sí, porque hay varias partes del... Ah, aquí nos encontramos. Ya tenemos las dos entradas. La de mi hermano y la mía. Dos dólares por persona. Dos dólares por persona para que ustedes disfruten del museo de José Gregorio Hernández. Chicos, no preocupes. Sé que están invitados, ¿eh? Y los niños de 10 a 11 también pagan. Niños de 7 a 11 años un dólar. Menores de 6 no cancelan. Ok, escucharon. Niños menores de 6 años no cancelan. Pero si tienen 7 a 11 años, cancelan un dólar. Yo pago porque tengo 8. Así que voy a pagar. Ya, ya pagué, pues. Así que nos vemos entonces en el museo. Bienvenidos adelante. Gracias. 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 se quedó acá en la pizadra, ahora se está recuperando algunas cuercas, esa la donaron el año 2022, que era una imagen de la familia, cuando se fueron todos de Inotuca, José Roglio se los llevó, se quedó a cargo la señora que cuidaba a los niños, a José Roglio, a sus hermanos, y luego, bueno, lo dio a su familia, lo dio a su familia y recientemente lo donaron a los niños. Gracias. Se interesó por la heráldica, entonces investigó sobre dos apellidos que estaban emparentados con él, la familia Gisey y la familia González, y tomó los escudos y dibujó a partir de los dos escudos, este lo dio acompañando una carta a una familia de acá, de San González, y bueno, la familia la han hecho otras donaciones, recientemente donaron una carta muy hermosa de César, el hermano de José Gregorio, que es posterior a la fecha de José Gregorio, y una familia por acá la acaba de donar. O sea, que sea su letra original. La letra la pueden ver en los récipes, muy, por supuesto, en el campo médico, ¿no? Sí, sí. Esta sí. Y allá están las cartas dirigidas a sus hermanas, que sí están en detrás de que se pueden leer perfectos, su letra, además, ver al José Gregorio familiar, ¿no? Ya fue el camino, el que se despide de su familia, no como Hernández, o el doctor Hernández, o el doctor José Gregorio Hernández, sino como Greger, que era la forma de verlo a su familia. Aquí podemos observar la cama original de la madre de José Gregorio Hernández, muy bonita de la época. Vean la cama con su closet o escaparate. Aquí hay muchas reliquias. Aquí está el piano de José Gregorio Hernández, cuando él tocaba, porque también era músico. Muchos objetos originales de, bueno, no de, que le pertenecían al doctor José Gregorio Hernández. Como también la cama. Aquí vean un pañuelo del original, con sus iniciales. Aquí está la cama original de él, el teléfono de su casa. Observen. Aquí está de nuevo la cama, con su, acá, con su... Escaparate o closet, no sé cómo. O closet. O sea, la cama original, donde dormía José Gregorio Hernández. Sí, hay una mesita de noche también. Todo el museo, hay como una cronología de cuadros donde está plasmado por un gran artista toda la etapa de su vida. Es muy bonito todos los cuadros. Desde su nacimiento, hasta que se graduó, hasta su muerte. Aquí está el papá y la mamá de José Gregorio Hernández. Aquí está cuando estaba niño. Está su papá y su mamá de nuevo. También pueden ver como el título de doctor y cartas muy personales y recipes médicos. ¡Gracias! 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 No, tú. Cuando yo vine que era niño, no existía. Y todo esto es nuevo. Ahí está. Ahí está José Gregorio Hernández con sus padres. Se parece a mi sobrino, por cierto. Tengo un sobrino así pequeño. Se parece bastante. ¿Qué les parece? Les sigo mostrando por aquí. Ahí está una iglesia. Una capilla, como dicen aquí. No sé, capilla, iglesia. Me dijeron en la capilla. Bueno, me imagino que esto es una iglesia. ¿Qué les parece? Voy a mostrarles eso que ustedes ven allí. Es como un vitral. Algo así, es muy bonito. Ya se los voy a mostrar. José Gregorio Hernández, el santo de Venezuela. Ahí está. Aquí está la iglesia. Ahí está. Mira, seis puntos. Preguntamos ahí por las cosas. Las imágenes. Mira, chiquitita. Bueno, ¿cuánto está la imagen pequeña? ¿Cuánto está la imagen pequeña? En uno. No sé. Un dólar. Y si quieres llevar varias, me paga cinco y te doy siete. Sí. Entonces, lo que tú ves, esas imágenes cuestan un dólar para que sepan. ¿Ves? A dos. Para que tengan idea. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, joven? ¿Qué tal que está aquí? Hola. Esos salen en cuatro. Y les dejo tres por diez. Se llama el cristal de la salud. Esto es lo que sacaron por la beatificación y su sombrero. Esa es la bendición del hogar. Es luminoso. Se ilumina de noche. Sale en tres de dos. Está bien. ¿Y este es así? Diez. Y este es siete. Y en las pequeñitas. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, esperemos que les haya gustado todo el video. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Recuerden, denle a la campanita, denle a gustar y nos vemos en el próximo recorrido. Chao. Se les quiere.